El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el pueblo necesita el ejército mexicano para enfrentar la inseguridad y la violencia, por lo que su participación será decisiva para serenar al país y con ello lograr que haya paz y tranquilidad. En su informe mundial 2019, Human Rights Watch dio a conocer que durante 2018 Estados Unidos continuó con su tendencia al retroceso en materia de derechos humanos, tanto al interior como al exterior del país. Incluso aprobó leyes, implementó regulaciones y aplicó políticas que violan o socavan las garantías universales a la vista de todo el mundo. Las condiciones cálidas registradas en el centro y sureste de México seguirán hasta la próxima semana, advirtió el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Alfaro Berea. El diseñador alemán de las casas Chanel Defendi, Karl Lagerfeld, falleció a la madrugada de este martes a los 85 años en un hospital de París, Francia. Los retratos fotográficos de las actrices de la película Roma, Yalitza Paricio y Marina de Tavira, tomados por Guillermo Calo, serán subastados el próximo sábado en la Ciudad de México. La Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, CONCACAF, dejó en claro que la Copa de Oro se mantendrá tal y como se conoce, por lo que descartó que vaya a desaparecer. Del 21 de febrero al 4 de marzo, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería festejará su 40 aniversario con 1.400 actividades, entre las que destacan los homenajes a Alfonso Reyes y Amado Nervo. Notimex. Comunicación global.